¡Suscríbete al canal! La verdad se me hizo más sencillo ¿Cuál se te hizo más sencillo? Este se me hizo más sencillo Oye, pero aquí Me da gusto que este Se te haya hecho más sencillo que el otro Sí, sí, sí Y este Pues bueno, digo, como siempre, muchos Les recomendamos Iniciar con un equipo Extreme Ajá, así es Bueno, yo en este caso voy a empezar con Super, ¿por qué? ¿Por qué sí? De líderes, de 120 solo tengo a Gogeta Ah, ok Y solo a Jessen, ¿no? ¿De 120? Sí Entonces yo prefiero tener dos de 120 Que sería mi Cell Y sería mi Kid Bu Ya Entonces prefiero yo esa combinación Yo como no tengo a Cell Pues porque es así, ¿no? Así, de una vez Ya, primer turno ya me los chingué Igual Yo también Al maestro Rochi Y luego viene Nuestro queridísimo amigo Amiguísimo Que ahora es físico Recuerden que Este cabrón absorbe Energía Absorbe daño Sí Entonces Péguenle Ay, fuck No lo Me faltaba regresarlo Mi pedo Así es la vida ¿Tu Black? Mi Black Muy mal Así es la vida a veces Este ¿Quiénes no son? Black Voy a suponer, güey A ver Este Pero Black A ver, vamos a hacer esto Yanenba Ok El super ataque de Broly Ok Ah, pues sí sabe Claro Y no puedo hacer Ok, chingón Chingón, chingón Este pega dos veces A ver El Majin Vegeta Si es de aquí Entonces Cuidado con eso Ok Ok ¿Y qué más? ¿Qué más? Cuéntanos Cuéntanos Franky El de Black No es de aquí El de Cell A 12 Si es de aquí A 11 Si no me recuerdo No Ok Esto no explota Ok Y el de Broly El Ultra De Broly Si es de aquí Entonces no lo hagan Juro super Y el de Broly Strength Si no me recuerdo Tampoco es de aquí Ok Yo A ver Vamos a ver Si Giz Es de aquí Debería de Si es de aquí Pero es una locura Ah, claro No Ah, mi cara ¿Qué? ¿Qué dijo? No, bueno Va a dar igual Esperemos que Broly Se lo chingue Y ya Ok Pero si La verdad Si no tienen equipo La verdad No pega fuerte Este wey Véanse con puro normal Si pueden Incluso No pongan toda la lead skill Completa Y pénganlo con puro madrazo Así Normal Y ya sin bronca Deberían poderlo pasar ¿No? Este Pero Broly En este caso Creo que es Es de lo mejor Y Yanemba Y Yanemba Esos tres son Creo que los Tops en este Yo voy muy lento Ayuda Ok Aquí muchachos Viene igual físico El estúpido De El Gran Sayaman El Gran Sayaman Entonces Mi recomendación Metan a A Jiren Para que estonee A Vegeta Super Saiyan 3 Para que estonee Este A Trunks y Mice Si lo tienen Para que estonee Ok Y la vez pasada El super ataque Lo aguantó El Vegeta Super Saiyan 3 A mi también Lo aguantó Sí Puede ser una muy buena opción Ahí muchachos Sí Sí Y piensen en Pegarle lo más rápido Que puedan A ver Vamos a Vegeta Como bien dices Y con Todo el poder Que se indica Jiren Lo quiten Por pendejo Bueno Vaya ¿Pasó eso? Pasó eso Bueno Pues me arriesgaré En dado caso Este Pero Como pueden ver Muchachos Pues No es muy difícil La verdad No es un evento Difícil Solo es un evento Para que el tiempo Y esto seguramente Me va a doler En todo el ser Yo espero que aquí Ya sea Vegeta O Trunks Y Maia Estonel En eso lo estaremos Armando Y sí Estonel Yo me lo voy a jugar Yo también tengo Hay dos Bates Con Counter Entonces igual Y Una de esas Ayuda Pero Si no Pues Verán el show Que es con Frank ¿Cuál show Va Ya lo provocamos Ya está provocado Espero Genuinamente Que no haga Su desmadrito Güey O sea ¿Por qué? ¿Por qué soy tan tonto? O O Que mi Goku Se ha hecho un counter Güey Acá de Rifado Güey A ver Pero Para este evento Ya saben Tráiganse Seelers Tráiganse Stoners Tráiganse Matos Que tengan Sean tanques Y deberían de poderlo pasar Sin un pedo Ni a la suerte Como yo lo estoy haciendo Ay cabrón Esto está muy 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 Ok 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 Bien 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 Mínimo Mínimo Ya le bajé Un vergo de vida Güey ¿Ok? Si es el primer A huevo Ah no fue el primer A huevo Chinga Me salió mi pendejado Si te salió Me salió mi pendejado Yo espero aquí Vegeta Ah y ahora no estoneaste Te mamo Ok Pero es a él Y se aguantó A huevo El Vegeta Como pueden ver Super Saiyan 3 Aguanta el super ataque De este inútil Los demás no Así que deten Güey Si Si o sea Pueden arriesgar el counter Y si funciona tan bien Y ya estoneó Güey Y Jiren no estoneó Gracias Media barra Media barra nada más Jiren no estoneó Güey Pues pon algo Es tu mejor chance Es tu mejor chance Sí güey Listo Qué cardíaco Qué cardíaco está esto Esperemos ese primer ataque No sea A huevo Y que Trunks y Maestone Es un poquito más sencillo Pero igual Y lo matan Entonces no pasa nada Ay qué cardíaco Se puso esto Muy 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 cardíaco Pero Pues bueno Yo voy contra Nova Shenlong La verdad Nova no Tiene algo muy especial Lo puede pasar muy rápido La verdad Este Según yo Solo hace como un Va a daño suficiente Y ya Y ya Creo que ya De hecho sí Creo que ya Pero con un buen equipo De Xtreme Lo pueden pasar sin broncas No necesitan Tener algún líder De 120 Necesariamente Tener cooler Y por ejemplo El Freezer de GT Yo lo uso mucho Este Yo de hecho uso El Freezer Xtreme Sí Yo Ah pues es lo mismo ¿Verdad? Es del 90% No 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 del líder De Ah no Yo habla del líder Ya Sí 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 Del líder hablo Pero sí También es del 90% También se puede usar Ese güey No lo había pensado No No lo había pensado Y aquí Y bueno También traigo Los androides ¿No? Los nuevos La última unidad Que me salió De Banners De Banners Sí Hace ya rato Ah me encanta Tejé güey Te sabes que Es un secreto Oye güey Qué pedo Tú sabes que Te estás metiendo Con mis amigos ¿Verdad? What? Bueno Pero sí que tenía Un amigo tan alto Y tan grande Y tan mamado Si son personas chaparritas Y les ha pasado de eso Coméntenlo A mí A mí me ha pasado Mamotete De 1.95 Es como güey No Es un no No rotundo Es no De la altura Digo Ok Igual Igual Y pierdo Pero Hay chance ¿No? O sea Hay chance Que se caiga Pero no De 1.95 No güey Sí No No Y ya después Vamos Contra Cooler De 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 Ah Cooler de agilidad Igual No está complicado O sea No deberían de tener Problemas De hecho A mí se me hizo Más sencillo Que Otros Coolers Cuando El cooler Estaba de strength Se me hizo Más complicado Que este ¿A poco? Sí Creo que sí Mejor Ok Qué bueno Que nos compartes Sus experiencias Sí Muchachos Compartan Sus experiencias De loca Específico Específico Sí Sí No queremos saber Que le hicieron a Lolita El otro día No Por favor Eso siempre Me han preguntado A los güeyes Que hacen la propaganda De De poco Pornografía Ajá Nunca entiendo Porque es como De güey Hay mujeres Muy calientes Y cerca de ti Y es como Claro que no Güey Eso no es cierto Aparte ponen Así imágenes De supermodelas Sí Sí No Lo mejor Son las de Hay mujeres Divorciadas Muy calientes Cachondas No Cachondas Cerca de ti Güey Entonces Lo único Que quieren Es coger Es como Güey ¿Qué? Así como ¿Nani? Sí No No La gente Que se dedica Es muy rara Sí Sí lo es Muy Muy rara Muy bien Va el ultra De Broly Tech Que tengo Ok De las últimas unidades Tú que sí la tienes Yo que sí la tengo De las pocas unidades Que Ah Yo me voy a ir A culero Con mi Rainbow De De torneo Del Cell Ah ya Pero Este güey va a pegar Chingón A huevo A huevo Un chico Bien loco Bola Se lo avienta al piso Y lo pisa Ah no Y lo pisa Eso es enorme No lo pisa Es como Joder Listo Yo ya acabé Muy bien Vas muy rápido Alejandro Muy muy rápido Güey Pues así Es mi novia Vas muy lento Güey Qué pedo Tengo que poner Tengo que poner las pilas Eso es bueno Me da gusto Que te pongas Así mi profesor También En diciembre Ya que es vacaciones Va muy lento No has entregado Nada Desde hace cuatro semestres Este Pero bueno Voy Y tú Ay no le llegó el mail El memo Qué raro Déjeme checar ¿Ya chequeó en spam? Sí No Es el típico de que Le estás diciendo a alguien Con quien trabajas Así Oye no me mandaste tal cosa Ay Si te la mandé Ya chequeaste en spam ¿No me tendrás bloqueado? Es como Güey Este Yo una vez Creo que te la apliqué A ti Frank Creo Pero no recuerdo Pero no recuerdo No me lo dudaría Creo que no Creo que no Ay bueno Güey Pues No Güey Pero a ver Vamos contra Bardock Bardock Igual muy sencillo Muy 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 sencillo Yo sigo aquí contra el cooler El culeto El cooler El culer El culer Oh Sí Sí Es un culero Sí Este A ver Vamos a ver De qué lado más calentó El otro día Nos mandaron Un comentario bien padre De un güey Que nunca había visto En nuestro canal Y me dio mucho gusto Porque nos puso algo así como Este No sé Pero siento que Que son como mis amigos Errado estaba No no es cierto No No fue lindo Sí yo también lo vi Yo también lo vi Ah que buen pedo Sí La verdad Esos comentarios Mira 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 Ah mira Solo que no habla Güey Mira Vota Hubiera estado chido Que gritara Sí La neta No le metieron Boys Para ese güey Y debieron De Porque ya estaba En la época De hecho Para meterle Boys Pero bueno Es Dokkan Es Dokkan Que nunca nos da Lo que queremos Así es Estamos resentidos Este ¿Cómo vas Sigues con cool Intentando Sí Ok Es que no pude sacar Superataques Con los otros güeyes Entonces Se complicó más Pero no está complicado O sea está A gusto A ver Todo Ok A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto ¿Ya hiciste todo eso? Ya hice todo eso Este Pero les digo Bardock Muy sencillo La verdad Pues mira Voy a empezar con Hit Ok Hit es el de los más complicados De hecho De esta edición Siempre Siempre Hit es un pedo Pega muy fuerte Este Estonea Entonces es como Ah Te odio Sí En general es bastante Mierdita Güey Pero sí muchachos Esto es Esto es Esto es Esto es Slash Este Les comentamos Algo padre ¿Qué nos puedes comentar? Frankie te has puesto borracho Últimamente Es la vieja confiable Es para el contenido Ah ok 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 Este Bueno me ¿Sí? Me sorprende un poco la pregunta ¿No? Porque pues sí Ok Obviamente Obviamente Claro Este pendejo me estoneó a Broly carajo ¿De qué le hago? Está a punto de no servir Mi 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 freezer Mierda Didn't see that coming Vaya 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 Ah si sirve Si sirve todavía Todavía aguanta Ah bueno Ah bueno A ver yo Seré El viento Que va Navegaré Por tu oscuridad Tu Casi Peso frío Peso frío Esta No es de Extreme En general Pero la neta Está bien chido Porque ya tengo El líder Por fin De 120 Para Extreme Agilidad Y entonces Este tipo de cositas Se vuelve un poco más fácil Un poco más versátil Los equipos Este Y aparte Es buena unidad Para Este Que cuaja con el Zamasu de agilidad Entonces es como Ah ok Bueno El roso Si el roso Justo Es que siempre digo Zamasu Zamasu Así como genérico Como hay Como hay ocho Transformaciones Ah si Zamasu Ese Zamasu Si claro Este Pero La verdad Es una súper Súper unidad Zamasu La verdad Lo hicieron muy bien Y también con Trunks Esperemos que sigan Haciendo unidades Así en el futuro Cooler Cooler es la siguiente Picoro Es Picoro Mil Picoro es muy buena Muy buena carta Keri Carifra LR Keri Carifra Todo lo que no ha llegado A México A México A global Es que en México No nos llegan Muchas cosas Muchas cosas No creo que si wey Muchas cosas que no llegan A México Claro que si wey Antes era un pedo Pero ahora ya te llega todo Gracias Amazon Gracias Si 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 muchas gracias Si Y Ah les voy a preguntar algo Me voy a ir A Estados Unidos Próximamente En Nomás Deja de presumir No 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 Más que presumir Les voy a preguntar De juegos de mesa Que ustedes conozcan Porque quiero comprar Varios juegos de mesa Para poder jugar con mis amigos Y tengo A ver si quieren jugar contigo Si que es un pedo Yo lo sé Pero he pensado De mi lista Quiero comprar un Catán No me encanta Catán Prefiero Risk Prefiero Monopoly Que están como Los extremos de Catán Este Pero Que Cuál sería Cuál sería Zombie Scythe Quiero comprarlo Que si no lo han jugado La verdad A mí es mi juego favorito Sin duda alguna De De ese estilo Este Que más quiero comprar Uno que se llama Scythe Pero no he visto mucho de él Scythe Quest Scythe Se llama S-C-Y-T-H-E Así se llama Este He visto buenas reseñas de él Y dicen que está bueno Voy a ver No sé Pero el punto es Recomiéndeme algún buen juego Que ustedes hayan jugado Y si les gustan los juegos de mesa Y no saben dónde jugarlo Y no tienen juegos de mesa Hay un lugar que se llama La Caravana Que está en Avenida Es en Pilares Si mal no recuerdo No, 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 no No, no, no En Tlacokemecatl Muy al final de Tlacokemecatl Este Ahí hay un lugar Donde hay juegos de mesa Pagas 50 pesos Y puedes jugar El juego de mesa Que tú quieras Si tienes neta Una puta biblioteca De juegos de mesa Y aparte Las chelas son baratas La comida es barata Es muy padre el lugar La verdad Para una cita Para ir ustedes Con sus compas Es una buena opción ¿No? Sí Creo que sí Creo que la cagué Un poco Ok Ya ves Todo lo que tú dijiste Que te iba a pasar A ti me está pasando A mí Madreta C Sí, 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 sí Au Au A ver Au 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 No me acuerdo Que es el último Según yo no es Es Kipbo Pero que es Según yo Es Frank ¿Sí? Sí Según yo Sí Sí debe ser Es Frank A ver A ver Me bloqueo Claro Claro Acuérdate de mi ex Este No, pero Pero Bueno, Gohan Por último Bueno, el penúltimo De este stage La verdad Gohan no está tan difícil Simplemente Pega a veces fuerte Y te bloquea Ciertas unidades Pero No, no es Tanto pedo ¿No? En realidad Entonces este Y al parecer Frankie No va a llegar ¿Qué pasó Frankie? Cállate Ok, me callo ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Me gusta ¿Tú todo bien? No Pero soy cabrón Este A ver A ver A ver Ok Aquí vamos a sacar Superataque Aquí vamos a sacar Superataque Y aquí también Vamos a sacar Superataque Muy bien Muy bien Ya creo que en este turno Mato a Ah, no Así sí, güey ¿Qué? Pues ahora sí Un chingo Un chingo de orbes Sí, güey Es un pedo Que Dokkan tiene Yo creo Que depende Acomodado de orbes A veces sí Pasas a un cierto stage Como ball roll Como estos ¿No? Eso sí es un error Que tiene Que les vale madre Les vale madre Todo No, tampoco hay que cagarnos O sea, así es la mecánica Este Y a veces te Hace el paro Que te da todas las orbes Siempre O a veces no te dan Ni madres Entonces Creo que Creo que Es algo jodón Pero no tanto El extreme Sí de ese güey Cuando salga Va a estar Pero de poca madre Sí Ya chequé Un foro Que dice Vamos a meterle 50% más De daño Y dale Que un stack Como de 3 veces Por superataque Y el güey Está pegando 3 millones 500 Así Pero por cada Superidad Como güey Verga Ah, no Es tech Es tech Es tech el último Ah, entonces Puedo aguantarme Un buen equipo De Ayer Que ya va a chingar Chico ¿Sabes? Pónganse vergas A ver Kid Boom Eh Tom Ajá Yanemba Ajá Ajá Y pues Fin Fin Va Ahora 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 La que atora Ahora Ahora Que se atora Ya es el último Ya es el último Ya es el último Chale Chale Ya no sale Ya me acaban Yo no sabía Que siquiera Es que de hecho Empecé con ira Porque si no No tienes coherencia Ir a ira Ir a ira Que se estira Ahora Ahora Que se atora Chale Chale Ya no sale Wow ¿Dónde aprendiste eso? Cuéntame En primaria ¿En primaria? Creo que sí Wow Primaria o secundaria Una de esos dos Wow De las pocas cosas Que aprendí Que valieron la pena De ese calibre Que me sé Vaya Vaya Me da gusto Este Pero sí Pues Esto es Aburrido Para ustedes Seguramente Porque la verdad No hay mucho Que platicar Pero les puedo decir El otro día Estaba bien Pero Y cuéntales Frankie Cuéntales Y No Fui a un evento Del SEC ¿Del SEC? Sí ¿Qué es el SEC? Una pasarela Una escuela Una escuela De comunicaciones En las ciencias De la comunicación ¿Y sí? Colegio, escuela Ciencias de la comunicación Sí La comunicación Es una ciencia No sé Honestamente No sé decir Según yo Sí Eso dicen Tiene objeto de estudio Sí ¿Qué es la comunicación? Los medios de comunicación ¿No? Tiene Tiene método ¿Cómo haces una tele? ¿Tiene metodología y investigación? Sí, güey ¿Tiene contenido? Claro Prende la tele Ahí está tu contenido ¿Tiene Tiene trabajo? No Eso es lo que no hay Eso es lo que no hay Chamba Chamba es justo lo que no hay Por eso muchachos No sean comunicólogos Adiós Ni filósofos Ni filósofos Ni actores Todo está mal Es que en general El país está mal Entonces pues ¿Qué te digo? Ajá Sí, sí De lunes a domingo Sí Sí Exacto Sí, sí Mira ya Me voy a chingar a Hit, güey Ahora sí Ahora sí DJ Yo pues ahí voy con Kid Bu Poco a poco Ya tiene Menos cuatro barras Y hace Doge aparte Mira, con uno Y se cura, güey Ah, sí Es una joda Esa, güey Mira, nomás Me falta Gohan Ok Es Agility Sí Mira, vamos a checar A dónde se gohan Así O sea, con todos Sus papás Puro Goku, güey Parece que puro Piccolo A ver Ok Vamos a curarnos Vamos a Vamos a Pues ya Yo creo que pega Un poquito mejor Que Bojack Triste Pero cierto Triste, pero cierto Porque uno Es un extremis Y el otro Es un LR ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí, Dokkan? Si lo piensas así Es como de A ver Broly Broly El primer güey que salió Pega Si te va bien Por cuatro millones En un turno ¿No? Y ¿Quién serían? El nuevo Trunks El nuevo Trunks Dale Con dos veces Con una vez que pegue Pega lo mismo Así con Con todo su paseo Vuelta de desmadre Pero si no Sería Este Con dos Super ataques Y ya pegó igual Es como Güey ¿Por? O sea Que me sirvió Pinche LR Exacto Y aparte lo tengo Rainbow ¿Para qué? Si La neta Si Si debieron De haber respetado Como esos parámetros De O subir a los LR O hacerles un extremis A los LR Eso Eso Es algo que creo que Próximamente Va a A pasar ¿Un extremis A LR? Empezando por Gohan ¿Por qué este favorito Lo tienes con tres caminos abiertos? No Más que eso Porque necesita Defensa del hijo de puta Sí o sí Pues bueno Yo ya acabé Este Perro Ya Ya acabé 26 minutitos Muchachos Tiempo casi Record De hecho Me fue muy bien No pasó Ni un pedo Con los Stones No pasó nada Con el super ataque El gran Saiyaman Me fue bien Me fue bien Ahí está Muchachos Record Ahora sí 24 minutos Pero bueno Pues yo He acabado Pues yo creo que Podría ser una buena Este Algo caritativo De nuestra parte Dejar el video hasta aquí Sí Para que ya no sufran Para que Ya vieron como lo pasó él Yo lo pasaré Sí Sin broncas Sin broncas Pero bueno muchachos En dado caso Pues esperemos que les haya gustado Este evento de Clash Si tienen alguna duda Comentario Sugerencia Nos lo pueden dar En los comentarios Suscríbanse por favor Compartan con sus amigos Con su novia Con su almohada Con su todo Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!